Nos vivimos juntos, comemos juntos, mantenemos juntos en momentos buenos y malos. Antes de todo el coronavirus, no se imaginan. Pueden imaginar cómo vivimos aquí. Yo viví hoy en el día, y nunca me mueve. Vamos, vamos. Me y mi familia, me cortamos. Y me deseo volver a mi familia. ¿Y lo que pasó? Acabas de decir que la cárcel era una sede de mí. Checa tu grupo ENC. Para todos los niños, nos quedamos. Pero el punto es que uno no puede estar en esta prácticamente cárcel de oro, ¿no? ¡Gracias!